Buenos días, estamos en la frontera con Gibraltar, donde hoy se puede ver una situación de total normalidad. Los coches y los trabajadores que van andando están pasando con total normalidad. No ha habido colas desde esta mañana, pero ayer la situación fue bastante diferente. Tenemos aquí a una trabajadora española de Gibraltar, Gema, y nos va a contar uno de los muchos testimonios que se pudieron vivir ayer con colas de hasta dos horas y 45 minutos de coches para salir por la tarde y también más de una hora para entrar por la mañana. Cuéntanos, Gema, ¿cómo se vivió ayer la situación? Pues la verdad que bastante mal. Yo ya viví la situación en 2013, cuando ocurrió todo lo que pasó con la frontera de las colas y ayer volví a revivir otra vez lo mismo, con miedo, porque la verdad que es una situación que no creo que sea para corto plazo. Se supone que esto va a ser para largo plazo. Nos afecta muchísimo a los trabajadores, porque ayer estuve yo casi una hora y media. Yo salgo en bicicleta, hoy no me la he traído, porque no sé lo que me voy a encontrar cuando salga después de la noche y después de estar todo el día trabajando. La verdad que no es justo que tengamos que estar tanto tiempo aguantando y desesperadamente, porque los coches, ayer yo pienso que más de tres horas había, porque nos cogía a todos desprevenidos. A todos desprevenidos. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando en Gibraltar? 14 años. Que ya conoces la frontera bastante bien. Sí, bastante, bastante bien. Y esto es lo único que nos puede afectar tanto a las personas que viven aquí en Gibraltar, que también cruzan mucho las fronteras porque vienen a comprar, tienen sus propiedades, tienen todas sus cosas. O sea que somos vecinos y compartimos tanto nosotros el trabajo como ellos nuestras vidas. Claro. ¿Temes lo que pueda pasar a partir de mañana que entra en vigor la nueva normativa para reforzar los controles fronterizos en la Unión Europea? Por supuesto que sí, porque ya no son solamente los 10.000 trabajadores que estamos aquí. Aquí entra muchísimo de cristales, de muebles, mucha mercancía que entra aquí directa e indirectamente. Y sí, nos puede afectar bastante, bastante porque al principio lo podremos ir sobrellevando, pero cuando estemos, nos tengamos que venir dos horas antes de trabajar a ponernos en una cola y salgamos dos horas después, entonces ya esto va a suponer, quizás lo mejor para mí, yo no tengo hijos, pero habrá quien tenga sus hijos y no pueda llegar tan tarde a la casa. Entonces yo le pido al gobierno que esta situación, que no la deje como hizo en el 2013, que ponga, que traiga más gente, que los controles, si tienen que hacer esos controles, pero que lo haga para que a nosotros no nos afecte en nada. Ni a nosotros, ni a las personas que viven en Gibraltar, por supuesto, ni al turismo, porque aquí hay turismo que viene en autobús y a lo mejor viene para, traen cuatro horas. Y si se van a tirar dos en la cola, pues dime tú a mí, la mayoría de la gente pues dejarán de venir. Y eso nos va a afectar tanto a la economía de España como a la de aquí de Gibraltar. ¿Tú eres de la línea? Yo soy de la línea. Esta situación no es nueva, ni mucho menos para la línea. ¿Consideras que la línea es la gran sufridora de los problemas que hay en la frontera? Por supuesto, por supuesto. La línea y hay gente de los barrios, de San Roque, de todo el campo de Gibraltar, que vienen aquí a trabajar y por supuesto que sí, pero nosotros sí somos los más sufridores. Los trabajadores españoles en Gibraltar, la asociación, va a convocar una movilización internacional para protestar por esta situación que se vivió ayer con el temor de que se pueda reproducir durante más tiempo. ¿Piensas que es necesario que os movilicéis los trabajadores españoles en Gibraltar o qué crees que se podía hacer para intentar evitar esta situación? Yo siempre lo he hecho. Cuando estábamos con la escuela, en todas las manifestaciones ahí estaba yo, porque la verdad que no veía justo todo lo que estaba ocurriendo. Y sí, deberíamos de movilizarnos, que el gobierno nos escuche y que por lo menos que se venga alguien. Yo quiero que venga alguien en hora punta, cuando estamos de 5 a 7, que es cuando salimos todos a la vez, y que venga aquí y se ponga en una cola de un coche y que experimente lo que nosotros vivimos. ¿Habéis salido hoy antes los trabajadores? ¿Habéis tomado alguna precaución para evitar que no os pille la que os pilló ayer? Yo estoy aquí desde las 8 y cuarto de la mañana, porque yo tengo que abrir la tienda a las 9 y media de la mañana. Entonces yo no sabía lo que me iba a encontrar. Y he dejado la bicicleta también en mi casa, porque por lo menos andando había menos colas ayer que en bici y en moto. Y nada, espero que esto no sea a muy largo plazo. Esperemos que el Brexit no sea muy malo, ¿no? Esperemos, esperemos que sí, porque aquí vamos a salir afectados todos y perjudicados todos. Muchas gracias, Gemma. Esperemos que mañana la cosa esté igual de tranquila que hoy y vamos a esperar, vamos a ver.